Y pongan atención a esto porque en mil por ciento aumentaron en Punta Arenas los casos activos de COVID y actualmente es la ciudad con más infectados activos a nivel nacional. En la región metropolitana, Puente Alto podría salir de cuarentena, pero sus vecinos se dividen ante este posible anuncio. No solo el viento y el frío han mantenido las calles de Punta Arenas sin movimiento esta última semana. También la nueva cuarentena que comenzó a regir el 21 de agosto. La comuna se convirtió en un importante foco de preocupación del MinSAL. Actualmente es la zona con más casos activos a nivel nacional. El ministro viajó a la región para anunciar apoyo al hospital y reforzamiento a la trazabilidad. Nosotros hemos venido aquí porque como autoridad sanitaria y el presidente ha manifestado su preocupación por el alza de casos que han ocurrido en la región. Hace un mes Punta Arenas estaba en la etapa de preparación. En ese entonces reportaba 70 casos activos. Tras una semana los contagios aumentaron al doble, luego al triple. Hoy la comuna registra 810 infectados activos. La situación de Magallanes es crítica porque tiene todos los indicadores en rojo. Incluso las personas en Magallanes, en Punta Arenas, plantean que esta segunda cuarentena ha habido mayor movilidad que la primera. Eso es importante entonces de atacar con una efectiva comunicación de riesgo de parte de las autoridades. Aumento en los casos de más de 1000% que ya se evidencia en los hospitales. La región de Magallanes presenta una ocupación de camas de 97% según su tini. Le sigue la región del Dío Dío y la de Coquimbo. La región metropolitana, por el contrario, mantiene un 74% de ocupación. Acá los contagios siguen a la baja, incluso a Puente Alto, donde sus habitantes se dividen ante la idea de avanzar a transición. ¿La comuna está lista para salir de cuarentena? Bueno, yo creo que si nos cuidamos todos, yo creo que sí, podríamos salir de la cuarentena. En contra totalmente. Hasta que baje un poco la fluencia de contagios. A principio de agosto, la comuna reportaba 455 casos activos. Sin embargo, los números comenzaron a crecer, hasta sobrepasar los 600 infectados. Cifra aquí bajó hace solo unos días. Actualmente reporta 484 casos activos. Si no nos van a sacar de la cuarentena, creo que el Ministerio de Salud tiene que idear un paso intermedio entre la cuarentena y la transición, que sea la pretransición, y permita que los trabajadores no pierdan su pega. La gente lo único que está pidiendo a gritos es decir, mira, estoy sano, déjenme ir a trabajar respetando las normas sanitarias. Avance que no todos comparten. Desde espacio público advierten que el plan paso a paso del MinSAL no es apropiado a grandes ciudades, porque aquello que se hace en una comuna tiene un efecto en todas, como la inminente etapa de preparación. Hay comunas que han pasado a la fase de transición y ahora van a pasar a la fase de preparación. Parece un poco apresurado, dado que no alcanzamos a evaluar lo que había ocurrido en la fase anterior. Las autoridades sostienen que si es necesario retroceder, lo harán como ocurrió con Punta Arenas, mientras que a nivel nacional, esta jornada se reportó 1.415 casos nuevos, 32 fallecidos por COVID y una tasa de positividad de 5%. Por ahora, los focos de alerta están puestos en la región de Magallanes.